Buenas noches a todo el mundo y gracias por estar otra vez aquí en México con todos vosotros. Espero que os guste mi segundo trabajo y estoy aquí para todos vosotros. Venga. No puedo más, me voy pa' afuera y a ver si el aire me quita la borrachera. Me mates, no lo puedo, reabezo que no, lo sé que yo no estoy equivocada. ¿Será posible que no te enteras que soy la buena leña de tu hoguera? No tengas miedo, mi amor no quema, bailemos en el centro de la tierra. Mira que yo daría lo que fuera, hay oscuritas allá y si pudieras, ya buscaré ir a ese momento para decirte a la cara todo lo que yo siento. Aquí estoy yo, muy a gustito, pensando en lo bien que estamos calentitos. Nunca pensé que te diría que eres lo que me quita la borrachera. Mira que yo daría lo que fuera, hay oscuritas allá y si pudieras, ya buscaré ir a ese momento para decirte a la cara todo lo que yo siento. Me matas, no lo puedo, reabezo que no, lo sé que yo no estoy equivocada. Me matas, no lo puedo, reabezo que no, lo sé que yo no estoy equivocada. Aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí me quedo, aquí estoy yo, aquí solita, pensando en ti comiéndome la cabecita. Me matas, no lo puedo más, no lo puedo más, me voy por fuera y a ver si el aire me quita la borrachera. Me matas, no lo puedo, reabezo que no, me matas, no lo puedo, reabezo que no, lo sé que yo no estoy equivocada. Me matas, no lo puedo más, no lo puedo más.